Bueno, pues esta es esta pequeña vista de Madrid, la Plaza de las Sibeles, el edificio de Correos y la Puerta del Salado. Ahí están las Sibeles. Las Sibeles, no se ve muy bien. Las Macías, la Casa de las Américas, la Casa de las Américas. 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 Esta es la puerta del canal. ¡Gracias! 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 Puerta de Alcalá ¡Mírenla, mírenla, mírenla, mírenla! Está la puerta de Alcalá ¡Gracias! No quiero mejor El ango ¡Mírenla! ¡Mírenla! Un pedacito de Madrid Un pedacito de Madrid Puerta de Alcalá Puerta de Alcalá Ahí está, ahí está Pero ahora no vinieron las Charrascon Andan Andan en Marsella Las cabronas Que fueron Con los compañeros del colegio A Marsella A la playa Esta es la puerta de Alcalá Esta es la puerta de Alcalá Todo y tráfico Allá atrás el retiro ¿Se manda un saludo? Saludo desde la puerta de Alcalá Para los cuartes La flota de México Bueno pues, hasta luego